Primero que nada, quiero saludar a aquellas personas que nos visitan por primera vez, si pueden levantar sus manos. Bienvenidos, 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 bienvenidos a todos los que nos están visitando por primera vez. Bienvenidos. Qué lindo el que puedan estar junto con nosotros. Mi nombre es la pastora Esther Lozano. Y el día de hoy el mensaje que quiero compartir se llama Agua en el desierto. ¿Cómo se llama? Agua en el desierto. Es como una oración como contradictoria, ¿verdad? Porque en el desierto no hay agua. En el desierto hay arena, en el desierto hay calor. Y lo que menos hay es agua. Entonces el día de hoy quiero hablar una palabra, quiero hablar una palabra sobre tu vida, en donde quizá tú estás viviendo un desierto y en donde el Señor quiere traer agua a ese desierto. En Segunda de Reyes vamos a hablar la historia. En el capítulo 3 cuenta la historia del pueblo de Israel. Hubo una guerra civil, hacía muchos años atrás, en donde se dividió Israel en dos. En donde estaba el rey de Israel y después estaba el rey de Judá. Y estaba el rey, era Acab y su esposa Jezabel, que la mayoría de nosotros conocimos un poco, pero aquellos que quizá por primera vez están escuchando Acab y Jezabel fueron los reyes más perversos de la historia de Israel. Eran personas que no amaban a Dios, que no seguían a Dios, que no seguían sus mandamientos, no seguían sus mandatos. Inclusive levantaron altares de Baal y fueron personas muy, muy malas delante de los ojos de Dios. Acab muere y sube su hijo, quien toma el lugar del rey de Israel. Y en el sur, en Judá, el rey de Judá era Josafat. Josafat, por otro lado, Josafat era un hombre que temía a Dios, que amaba a Dios, que era justo y que seguía los mandamientos del Señor. Entonces podemos ver como ese contradictorio entre Israel, el rey de Israel y el rey de Judá. ¿Pero qué sucede? Tenían un enemigo en común que eran los Moabitas. Era otro pueblo, los Moabitas. Y los Moabitas habían hecho un pacto, por así decirlo, con Acab, el papá del rey de Israel, en donde le pagaban un tributo y con eso estaban en paz, por así decirlo. Entonces cuando muere Acab, ¿qué sucede? El rey lo ve como una oportunidad de los Moabitas y dice, yo ya no voy a pagar más impuestos. Entonces se levanta el rey de Moab en contra de Israel. Y entonces el rey de Israel va y acude a Josafat y le dice, Josafat, vamos, nos juntemos tú, yo y el rey de Edom y vamos a pelear en contra de los Moabitas. Entonces ese es el contexto en el que vamos a empezar a leer. Entonces está ahí el rey de Israel diciéndole en el versículo 8 y dijo, ¿por qué camino iremos? Va y le pregunta a Josafat, Josafat, ¿por qué camino vamos? ¿Qué camino crees que sea bueno? Porque cuando reyes, países, estrategas van a la guerra, tienen que hacer planes, ¿verdad? Todos los que vamos a empezar un plan de acción, necesitamos tener un plan con los pasos a seguir. ¿Para qué? Para entonces poder calcular cuáles van a ser los pasos, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los recursos que necesitamos y poder administrar sabiamente los recursos. Y le dice, y él respondió por el camino del desierto de Edom. Entonces le dice, vamos a atravesar y vamos a ir por el desierto de Edom. Ahora, hay que considerar que el tamaño del ejército era grande, ya que eran tres ejércitos. El ejército de Israel, el ejército de Judá y el ejército de Edom. Eran tres reyes que se juntaron para ir en contra de los Moabitas. Y entonces dice que fueron, que se levantaron y que tuvieron ese plan de poder ir hacia el desierto. Y dijeron, vamos a atravesar el desierto. Y yo creo que en algún momento dijeron, en tal parte vamos a descansar, nos vamos a abastecer de agua, porque si van a ir en el desierto tienen que tener agua. Y entonces empezaron con sus planes, pero ¿cuántos saben que muchas veces los planes no salen de acuerdo a lo que inicialmente quisimos que fueran, verdad? Y una vez que se pone en marcha y en plan de acción, el plan quedó completamente aniquilado. Y uno dice, bueno, vamos al plan B. Bueno, el plan B tampoco funcionó, vámonos al C. Y uno empieza a buscar los distintos planes. Y esto le pasó a los reyes. ¿Por qué? Porque dice que salieron en el versículo 9 y dice, y pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeados por el desierto, siete días de camino. ¿Cuántos días? Siete días de camino. Dice, les faltó agua para el ejército. Yo creo que muchos nos hemos encontrado como ellos, ¿verdad? Donde nuestros planes no han salido como los habíamos planeado. Pero te tengo una noticia. Dios tiene un mejor plan para tu vida. Dios tiene un mejor plan para este 2023. Quizá tú en enero de este año, tú dijiste, esto voy a lograr para el año 2023. Estamos en noviembre y quizá esos planes no se realizaron y no se llevaron a cabo. Pero el Señor viene a decirte esta noche, yo tengo planes para tu vida. Este año 2023, el mundo ya dice, ya se acabó, ya está terminando, empieza a ver para el 2024. Pero el día de hoy, quiero decirte, el 2023 todavía no ha acabado. Todavía no ha acabado. El Señor no ha acabado contigo. El Señor tiene un mejor plan para tu vida. Y dice, en el versículo seguimos, desierto, siete días de camino y les faltó el agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¡ah! ¿Qué ha llamado Jehová a estos tres reyes? Para entregarlos en manos de los moabitas. ¿Qué pasó? Él estaba diciendo, Dios me está castigando. ¿Se acuerdan cuál era el pasado del rey de Israel? Sus papás habían sido malos, no habían hecho lo correcto delante de Dios. Entonces él tenía una mirada de Dios, de Dios me está castigando. Por lo que estoy pasando es a causa de un castigo de Dios. Pero me gusta porque después vemos que Josafat no tiene esa misma mirada de Dios. Y dice, mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová. No hay aquí profeta de Jehová. Y me encanta, ¿por qué? Porque Josafat tiene otra visión de Dios. Josafat sabe que Dios no te va a meter en algo y que te va a abandonar. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios va a cumplir cada una de sus promesas, cada una de las cosas que Él ha hablado a tu vida. Él las va a cumplir. Y Josafat ve que viene el caos. Josafat ve que viene el problema. Josafat ve que no hay solución. ¿Y qué es lo que dice? ¿Se empieza a quejar? No. Él dice, ¿habrá algún profeta de Dios por aquí? Quizá hay muchos de ustedes que están pasando un problema, que su vida está en caos, que quizá no vean solución o no vean salida a lo que están pasando. Y ustedes dijeron, hoy vamos a la casa del Señor. Y por eso tú estás aquí el día de hoy para escuchar qué es lo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, qué es lo que el profeta tiene para hablar a ti, a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces pregunta, ¿habrá profeta de parte de Dios para que consultemos a Jehová por medio de Él? En los momentos más difíciles de tu vida, la única alternativa que te queda es escoger al Dios de los cielos. No te queda en ir a buscar a tu amigo, no te queda en ir a buscar al gobierno, sino que llega un momento en donde ya no hay salida, ya no hay solución. Y lo único que te queda es ir y escoger a Dios y decirle, Señor, ¿qué tienes para mi vida? ¿Qué es lo que quieres para mí con esto? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Qué es lo que quieres decirme? Y aquí es donde seguimos en el versículo 11 y dice, y uno de los siervos del Rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Zafat, que servía a Elías. Vamos a detenernos ahí. Habla de Eliseo y me encanta porque cuando lo presenta no es Eliseo que anda por la vida rondando solo, sino que dice, él es el que servía a Eliseo. ¿Qué te habla eso? Te habla de un hombre bajo autoridad, un hombre que sirvió, un hombre que sabía seguir órdenes, que sabía lo que era el servicio, un hombre que a causa de su corazón de servicio, de lealtad, lo que Dios había depositado en Elías, depositó el doble en Eliseo. Y ese es el profeta que el Señor usó en esta historia, un hombre que había estado bajo autoridad. Cuando tú escuchas un hombre de Dios, cuando alguien viene con una palabra de Dios a tu vida, tú tienes que ver, ¿quién es ese hombre? ¿Está bajo autoridad? ¿Tiene sentido lo que me está diciendo? ¿O no tiene sentido? Porque uno también tiene que pesar la palabra que le es dada. Amén. Y entonces habla y dice, yo conozco a uno. Y dice, aquí está Eliseo, hijo de Zafat, que servía a Elías. ¿Seguimos? Y dice, hijo Zafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Este tendrá palabra de Jehová. ¿Le puedo pedir si voy a necesitar a los músicos? ¿Si pueden subir? Van a predicar hoy conmigo. Así que para que vayan subiendo. Y dice, que Zafat sabía que la palabra de Dios iba a venir a través del profeta. La palabra de Dios, lo que Dios tiene para tu vida. Dios quiere entregarte una palabra que no solamente te va a motivar, sino que te va a activar para lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos vinieron el día de hoy a buscar una palabra de Dios? Todos vinimos a buscar una palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la profecía a través del hombre de Dios va en contra de la situación. La profecía a través del hombre de Dios, a través del profeta va en contra del caos. La profecía va en contra de la situación que tú estás atravesando. Y eso es lo que todos necesitamos. Todos los que estamos aquí estamos atravesando un desierto. De una u otra forma todos tenemos problemas en donde necesitamos una palabra de parte de Dios. Y continúa en el versículo 14 y dice Y Eliseo dijo Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá no te miraría a ti ni te viera. Le estaba hablando al rey de Israel. ¿Por qué? Porque de los tres reyes el que tenía una comunión con Dios era Josafat. El que mandó a buscar al profeta fue Josafat. El que dijo hay algún hombre de Dios que él nos va a dar palabra de parte de Dios fue Josafat. Y cuando fueron los tres reyes y eso también es algo súper bueno muchas veces uno espera a que el hombre de Dios venga a nuestra vida. Pero aquí podemos ver como los reyes ellos dicen que descendieron a buscar a Eliseo. Y Eliseo como siendo profeta del Antiguo Testamento era era un poco severo por así decirlo. Aparte que había tenido historia con Jezabel y con Acap que eran el papá de Israel del rey de Israel y le dice mira si no fuera por Josafat yo no estaría aquí. Y continúa y dice en el 14 vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que si no tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá no te miraría a ti ni te viera y sigue y dice más ahora traedme un tañedor más ahora traedme un tañedor que es un tañedor todos estos de aquí son tañedores así que ahora ustedes van a estar junto conmigo predicando chiquillos porque dice que Eliseo dice voy a hablar de parte de Dios pero primero vamos a hacer un culto vamos a hacer una reunión vamos a comenzar a alabar al Señor ahora yo quiero que entiendan esto yo creo que los hombres y los del ejército los reyes decían pero como vamos a cantar estamos siete días caminando siete días cansados siete días bajo el sol siete días sin tomar agua y más encima tenemos que cantar como que no tiene mucho sentido y quizá hay muchos de ustedes que están de esa forma en donde no tienen ni siquiera ganas de cantar en donde la vida ha sido tan dura en donde la vida ha venido atacarte una y otra y otra y otra vez y cuando vienes a la iglesia y que te dicen levanta tu voz comienza a cantar no te no tienes fuerzas de hacerlo pero que sucede dice más ahora traedme un tañedor y dice y mientras el tañedor tocaba la mano de Jehová vino sobre Eliseo la mano de Jehová vino sobre Eliseo mientras tú alabas mientras tú abres tu boca mientras tú comienzas a exaltar al Señor mientras tú comienzas a desviar tu mirada de los problemas de lo difícil que está la situación de lo complicado que está el diagnóstico y en vez de concentrarte en lo terrible que está esos siete días en el desierto en donde tienes sed en donde no ves agua por ningún lado y en donde comienzas a redireccionar tus ojos al autor de la vida y comienzas a abrir tu boca y comienzas a exaltarlo y comienzan a sonar los instrumentos y en donde comenzamos a levantar una adoración y decirle Señor tú eres grande Señor no hay nadie como tú Señor si tú nos enviaste tú nos vas a llevar al lugar de destino Señor si tú dijiste que fuéramos tú nos vas a proveer y en donde comienzas a exaltarlo con tu corazón y en donde comienzas a sentir como la presencia del Señor comienza a descender dice que bajo la vino Jehová sobre Eliseo la presencia del Señor vino cuando tú comienzas a abrir tu boca Dios responde cuando tú comienzas a direccionar tus ojos al lugar correcto Dios responde cuando tú comienzas a sacar tu mirada del caos a sacar tu mirada de la situación Dios comienza a responder y comienza a darte la solución que tú tienes y que estás buscando cuando más difícil esté la situación abre tu boca comienza a adorar y Dios comenzará a hablar amén amén comienza ahí mientras estamos predicando mientras la música está sonando que tu corazón empiece a alabar al Señor y le digas Señor gracias porque tú has sido bueno ayer en las mujeres nuestra pastora nos predicaba sobre ser agradecidos es tan fácil ver lo malo es tan fácil ver lo difícil es tan fácil ver todo lo que falta y es tan difícil ser agradecidos y la adoración es una señal de gratitud es una señal de decir Señor gracias porque tú eres fiel gracias porque tú eres bueno gracias porque aunque está todo terrible tú Señor vas a comenzar hablar entonces cuando la situación pasa a ser difícil número uno la primera alternativa es habrá algún profeta por aquí mi alternativa es ir y buscar a Dios y número dos propone levantar adoración en medio del caos y cuando comienzas a adorar esa tierra seca va a comenzar a brotar agua esa tierra seca que estaba infértil que era solamente arena que no había nada de vida en ese desierto de repente van a llegar el agua va a comenzar a brotar la provisión de Dios cuando adoro no puedo ver el mañana ninguno de los que estamos aquí podemos ver el mañana entonces que sentido tiene adorar que sentido tiene el abrir mi boca si la situación sigue igual de mal que sirve el exaltar a Dios si no sé que va a pasar mañana pero Dios comienza a hablarte del mañana y preparándote hoy para que entres al mañana cuando tú comienzas a hablar viene la palabra de Dios sobre el profeta y empieza a dar direcciones claras comienza a hablar sobre las estrategias sobre qué es lo que se tiene que hacer así que ahí donde estás comienza a levantar tu voz y comienza a decirle Señor aquí estoy Señor habla mi vida mientras yo te adoro mientras yo te busco mientras yo estoy aquí Señor comienza a manifestarte comienza a manifestarte comienza Señor a mostrar tu grandeza porque tú eres fiel porque tú eres digno porque no hay nadie que se compare a ti comienza a proclamar con tu boca aquello que todavía no ves Señor no veo está la enfermedad pero por tus llagas yo fui curado y yo te doy gracias Señor yo te doy gracias porque tú moriste por mí aunque yo debería de haber muerto en tu lugar Señor tú me tomaste y tú entraste en esa cruz y tú te subiste a esa cruz para que yo no tuviera que padecer lo que yo necesitaba padecer Señor yo te agradezco te exalto con mi vida te exalto con todo mi ser dile Señor gracias gracias Señor porque aunque yo no puedo ver el mañana tú sí puedes ver Señor que es lo que vas a hacer y en el versículo 16 dice así ha dicho Jehová comienza la instrucción buscaron al profeta primera instrucción buscar al hombre de Dios segundo comenzar a adorar comenzar a alabar comenzar a proclamar las grandezas del Señor desciende la presencia de Dios y Dios comienza a hablar y dice así ha dicho Jehová haced en este valle muchos estanques ¿cuántos? muchos estanques haced en este valle muchos estanques y dice porque Jehová ha dicho no veréis viento ni veréis lluvia pero este valle será lleno de agua y beberéis y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados esa es la respuesta de Dios haced muchos estanques muchos estanques la provisión esta ¿de quién depende? ¿cuánto vamos a retener de la provisión? de nosotros ¿cuántos estanques estás haciendo en esta noche? ¿cuántos estanques estás cavando? quizá tu problema está en tu casa quizá tu problema está en tu trabajo quizá saliendo de aquí te vas a dices me voy a encontrar con el problema pero el día de hoy déjame ser ese profeta que viene a hablar a tu vida a decirte cava cava muchos estanques porque la provisión ya viene aquello de lo que tú necesitas ya Dios está encargando la provisión ya está viniendo y me encanta porque Dios dice no voy a usar lluvia no voy a usar viento muchas veces queremos que sea a través de métodos conocidos a través de métodos que podamos entender pero lo que el profeta les está diciendo no tenía sentido primero los mandó a adorar los mandó a alabar segundo los manda a cavar en un desierto y le dice no va a llover y no va a venir viento entonces la mente de uno dice pero y entonces como va a salir agua de donde va a salir el agua estamos cansados llevamos siete días en el desierto siete días caminando y más encima hay que hacer muchos estanques déjame decirte Dios te va a mandar a hacer cosas que nunca creíste que ibas a tener que hacer pero haciendo lo que Dios te mandó a hacer es donde la provisión se va a manifestar Dios te dice yo ya estoy mandando los recursos que necesitan pero necesito que caben Dios te dice ponte en acción levántate nuestro pastor nos hablaba esta mañana y nos decía necesitamos levantarnos que haces sentado necesitas levantarte necesitas cavar estamos tan metidos en nuestro problema que estamos viendo todo como desde la posición de víctima es que todo está mal es que todo está terrible es que ya no hay solución y el Señor te está diciendo levántate y cava la provisión ya está la provisión ya viene pero necesitas levantarte y necesitas cavar hagan pozo en medio del desierto y mientras ellas cavan Dios envió su provisión Dios está enviando la provisión que tú necesitas y me encanta porque porque Dios le dice en el versículo 8 y le dice y esto es poca cosa en los ojos de Jehová entregará también a los moabitas en vuestras manos ellos estaban preocupados por su necesidad inmediata tenían sed pero y el día de mañana cuando tenían que ir a pelear contra los moabitas y muchas veces nos encontramos así en donde estamos preocupados por nuestra necesidad inmediata cuando Dios dice oye eso es poca cosa para mí eso es poco yo no solamente te voy a dar agua sino que además aquel gigante que tú tienes que vencer yo ya lo vencí por ti yo ya lo vencí tú ya no tienes que pelear yo voy a pelear por ti hoy Dios viene a decirte yo estoy enviando la provisión a tu vida y yo estoy peleando por ti tus enemigos caerán en vuestras manos y me encanta porque Dios dice poca cosa es esto ante los ojos de Jehová Él entregará a los moabitas Él entregará a los moabitas mientras tú estás aquí en la iglesia Dios ya está enviando la provisión Dios ya está venciendo ese gigante al cual tú estás enfrentando Dios tiene la estrategia para tu vida Dios tiene la solución para tu problema y entonces los moabitas se levantan y dicen vamos a acabar y comienzan a acabar y ellos comienzan a acabar y está el sol a su máximo esplendor y no hay viento y no hay lluvia y no hay nada que te dé indicios de que la palabra de lo que dijo Dios que se esté llevando a cabo pero saben que es lo increíble si Dios lo dijo Él lo va a hacer Él lo va a hacer Él lo va a hacer y dicen el versículo 20 aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio y aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua ¿saben qué fue lo que pasó? habían montañas que estaban cerca del desierto donde ellos estaban y cuando Dios estaba hablando a través del profeta Dios estaba ya enviando la lluvia Dios estaba haciendo una lluvia tan fuerte que esa lluvia iba a descender y que iba a inundar el desierto en donde estaban ellos entonces tú te estás preocupando aquí por algo que Dios ya está llevando a cabo para que la provisión llegue a tu casa para que lo que tú necesites llegue a tu casa yo no sé cuántos están necesitando una respuesta de Dios y me encanta porque no solamente fueron saciados el ejército entero no solamente fueron también las bestias y los animales con los que iban sino que dice que los moabitas se despertaron y que con el reflejo del agua donde estaban pensaron que era sangre y dijeron los moabitas estos se empezaron a pelear unos contra otros y se mataron entre ellos y dijeron los moabitas vamos por el botín y fueron ellos tranquilos sin esperar de que el ejército estaba fortalecido con el agua estaba armado y dice que Dios confundió a los moabitas con aquello que Dios te da de provisión Él va a confundir a tus enemigos Él va a confundir a tus enemigos y te los va a entregar en tus manos Dios no solamente quiere saciar tu necesidad inmediata sino que Dios quiere matar el gigante con el que tú estás batallando quiero animarte a que te pongas de pie ahí donde estás yo no sé qué situación tú estás atravesando yo no sé cuál es tu desierto pero Dios sí lo sabe Dios sabe qué es lo que estás atravesando y Dios te trajo aquí para decirte cava en el desierto cava en esa tierra seca cava que yo voy a enviar la provisión la provisión ya está la provisión ya viene este año este año todavía no ha acabado este año 2023 las aguas van a comenzar a descender y van a comenzar a llenar tus estanques van a comenzar a llenar tus estanques y ahí donde estás levanta tus manos y comienza a lavar al Señor comienza a abrir tu boca comienza a exaltar sus maravillas Señor gracias porque tú eres bueno gracias Señor porque no hay quien se compare a ti el tiempo de la tierra seca se acabó el tiempo de la tierra seca se acabó ve abre estanques nuevos muchos estanques porque Dios ya envió la lluvia Dios ya envió la provisión que tú estás necesitando y aquello que te está oprimiendo aquello que está viniendo en contra de tu familia en contra de tu matrimonio en contra de tu matrimonio en contra de tu salud el Señor ya lo venció ya está vencido ya está vencido celebra conmigo y di mi provisión ya viene la victoria es mía Señor gracias gracias por tu palabra gracias Señor por tu pueblo Señor tú conoces cada circunstancia tú conoces Señor cada problema que ellos están atravesando y yo te pido Señor que sus ojos puedan ser fijados en ti que tus ojos Señor no estén fijados en el problema no estén fijados en la circunstancia no estén fijados en el desierto sino que puedan estar fijados en lo que tú dices Señor en lo que tú hablas en el nombre de Jesús yo oro para que sus oídos sean abiertos sus ojos sean abiertos para verte a ti para escucharte a ti y que en el medio del problema ellos puedan ver que tú eres el que tienes el control y que si tú lo dijiste Señor no hay nada no hay nada no hay nada que se pueda levantar en contra de ellos en el nombre de Jesús yo oro para que sus familias sean bendecidas sus hijos sean bendecidos sus economías sean bendecidos sus trabajos su salud sean bendecidas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no morirás sino que vivirás no morirás sino que vivirás aquello que estaba seco reverdecerá aquello que estaba muerto vivirá en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y ahí donde estás aplaude y dile gracias gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor 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 Señor